Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Limbo y hoy vamos a compartirles una rutina de abdomen para dejarlo bien plano para dejarlo plano vamos a hacerlo de pie, un solo ejercicio, vamos a traer este con un solo ejercicio pues igual si quieres hacer más pues igual lo puedes hacer, pero aquí vamos a hacer este como para que tenga mejor comodidad no te acuestes y lo puedes hacer bien fácil, ha mejorado bastante con este tipo de entrenamientos entonces la idea aquí es que aprietes bien el abdomen, que lo aprietes bien vamos a dejar las manos con el puño, aprietamos el abdomen como dije anteriormente y vamos a hacer este movimiento así, aquí y luego acá y ahí seguido aprieta bien, ahí más rápido tienes que tensionar el abdomen, si no lo tensionas no te va a servir también ya para si no eres capaz o se te dificulta con el puño cerrado, vamos a hacerlo así, con las manos abiertas también, entonces lo mismo, tira siempre hacia un lado y aprietas el abdomen bien aprietado si tienes el abdomen plano, si tienes el abdomen plano, escucha bien plano, puedes ya poner o trabajarlos con una mancuerna o con pesitos, si lo tienes plano, si no lo tienes plano lo puedes hacer sin pesa, así como lo hicimos anteriormente entonces ya con un poquito de peso, ya si lo tienes plano te va a ayudar a marcarlo un poquito más, si, cuando el abdomen lo tienes un poquito subido, si, no es bueno que le pongas peso, porque el abdomen es un músculo como cualquiera y cuando le ponemos peso lo que hace es aumentar, si, entonces ahí solamente las personas que tengan el abdomen más bien plano podemos hacer con pesito, entonces es lo mismo ahí te va a ayudar mayor grado de dificultad y te va a ayudar también a marcar el abdomen, ya que en este momento pues tiene el abdomen plano, entonces lo puede hacer con estas pesitas, los que no quieran quemarlo lo pueden hacer sin peso aquí podemos hacer por tiempo, si, por tiempo vamos a hacer por ahí 5 series por 1 minuto, si, contabilizas 1 minuto y haces seguido 5 series por 1 minuto que te dará más o menos entre 50 y 60 repeticiones, hacemos 1 minuto, descansas unos 30 segundos o 20 segundos y vuelve otra vez hasta llegar a 5 minutos, si, así te va a dar buen resultado esto lo podemos hacer si quiera 3 veces por semana, 3 o 2 veces por semana, depende de tu necesidad bueno y aquí terminamos esta rutina con este solo ejercicio, que si lo haces y aprietas bien, recuerda que la clave es apretar bien el abdomen y aprietas bien el abdomen te va a dar buen resultado, entonces suscríbete y nos vemos aquí en Cesar G ¡Gracias!